Estar siempre fashion es estar dispuestos a reinventarnos, a hacer las cosas de manera diferente. Llámese laborales, personales, sociales y en el universo de la moda sí que se está dando la conjugación de este verbo, del verbo reinventar. Mar a mar, como su nombre lo indica, es una marca dedicada a las prendas de verano, a las prendas vistosas que hablan de estar al aire libre, al viento cerca del mar, de la playa. Pues bien, mar a mar en este momento se reinventó. ¿Y cómo lo hace? Empezó a crear prendas de protección, pero conservando su ADN, su identidad. La diseñadora de la marca nos cuenta de qué se trata. Hola, Beatriz. Gracias por tal linda invitación. Tú haces parte de Mar a Mar y has visto nuestro crecimiento como marca. Hoy les voy a hablar de cómo ha sido la evolución de Mar a Mar a raíz de lo que estamos viviendo del coronavirus. Poco a poco nos fuimos dando cuenta que la moda tenía que cambiar absolutamente, que las personas se sientan seguras a la hora de salir. Algo tan cotidiano que veo es tú sacar a tu mascota, salir a un supermercado, ir a una cita médica. Y de ahí nos surge la idea y dijimos cómo darle seguridad y estilo a nuestros clientes. Pensamos en estos overoles, que es de tela antifluido 100%, repele a cualquier tipo de virus y líquido. Lo diseñamos con esta capa especial que te cubre la cabeza. Adicionamos este tapabocas, que es del mismo print del overol. Estar de moda para nosotros es estar seguro. Por eso nos lanzamos con esta idea, que la cual ha sido un éxito total. Cada overol lleva 100% el sello de nuestra marca, que nos caracteriza por sus colores vibrantes y los patrones que nos hacen únicas. Al inicio del coronavirus, de todo lo que estamos viviendo, nos tocó cerrar los talleres. Lo que hicimos fue trasladar la maquinaria a las casas de cada una de nuestras operarias, para que ellas se sintieran seguras, cómodas a la hora de trabajar. Y lo ideal es seguir generando empleo, porque ellas son madres, cabezas de familia. Hoy Mar a Mar está creando moda con conciencia y moda segura. Gracias, Beatriz, por esta invitación. Un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Liliana, gracias a ti por la protección y por la seguridad, por proteger el empleo de las personas que trabajan contigo y por darles la seguridad de trabajar en casa. Pero además, por crear estas prendas, una sí, sí para todas las personas que nos ven en este momento. Confiar en el talento local, en el trabajo que están haciendo nuestros creativos, porque estas prendas están pensadas para nuestro cuidado y nuestra protección. Vamos al trabajo, al transporte público, a sacar a la mascota, al mercado, pues usamos este overall sobre nuestras prendas o lo usamos solo. Un referente también, una marca que supo reinventarse, una empresa Everfit, dedicada a producir trajes masculinos y uniformes empresariales, dijo también al comienzo de esta coyuntura, ¿qué vamos a hacer? Se apagan los talleres, pero tenemos muchos empleados y tenemos muchos deseos de trabajar, pues están produciendo también muchísimas prendas de protección, no solo para los ciudadanos comunes y corrientes, sino también para el personal sanitario. Entonces, vamos todos a reinventarnos, a aceptar esa palabra que está cayendo en un sobreuso, pero aceptemos lo que quiere decir, que nos reinventemos es vivir de manera distinta, actuar de manera distinta, adaptarnos a nuestros tiempos. De eso se trata estar siempre fashion. Vamos a reinventarnos. Hasta pronto. ¡Gracias!